Gracias por la presencia de todos los medios. La idea fue un poco convocar una conferencia para informar que en un operativo, luego de una ardua tarea de investigación de parte de nuestra policía, el día 3 de junio se llevaron a cabo en coordinación con la policía de la vecina provincia de Neuquén sendos allanamientos en distintos domicilios, en forma conjunta, en forma sorpresiva, y bueno, se obtuvieron resultados positivos respecto a la investigación que se venía llevando a cabo comandada por la Fiscalía de Villalangostura a cargo del doctor Adrián Delillo y el doctor Ramiro Amaya, y se pudo avanzar en el esclarecimiento del hecho que se había acaecido en la ciudad de Villalangostura el pasado 28 de abril, que fue de público conocimiento, de que todos los medios lo habían reflejado, en el que una banda había ingresado a un domicilio particular y había realizado un robo con violencia y con distintos aspectos, y luego habían escapado con rumbo desconocido. Bueno, finalmente fueron habidos por la tarea investigativa, reitero, de la policía en conjunto con la Fiscalía de la provincia. No voy a ahondar más en detalle porque para cederle la palabra a quienes realmente son los protagonistas del hecho y los que deben llevarse realmente todas las felicitaciones y todo nuestro apoyo y nuestro orgullo de nuestra querida policía de Neuquén, que sigue avanzando y sigue trabajando día a día por toda nuestra ciudadanía y cada día obteniendo resultados más positivos. De mi parte, buenas tardes, quiero destacar la labor llevada adelante en la investigación por parte de la División Brigada de Investigaciones de la Zona Sur, que realizó un intenso trabajo en cuanto a lo que es relevamientos de cámaras, entrevistas, análisis de información, que por otra parte trabajaron en colaboración con personal de investigaciones de la provincia de Río Negro, con la Dirección de Delitos de Neuquén y otras brigadas de investigaciones de acá de la zona que permitieron reunir esta prueba suficiente para solicitar estos allanamientos y obtener los resultados que ya va a detallar el Comisario Inspector Cortines, el Coordinador Operativo de la Zona Sur. Destacar, bueno, el trabajo en conjunto del personal y el reconocimiento del Comando Superior para los efectivos que llevaron adelante esta investigación. Sin más, le voy a hacer la palabra al Comisario Inspector Alfredo Cortines. Gracias, jefe. Buenas tardes. Soy el Comisario Inspector Alfredo Cortines. Vengo acompañado por el subcomisario Jonathan Manave, que es el jefe de la división Brigada de Investigaciones de Zona Sur. Acompañado también por el oficial principal Damián Olivera, el sargento Damián Sepúlveda, que conforman un equipo, parte del equipo de la Brigada de Investigaciones, que depende de la Dirección de Seguridad Interior Junín de los Andes. Como relatara el señor Ministro y el señor subjefe, efectivamente, esta investigación se motivó por este hecho del 28 de abril en la localidad de Villa La Costura, que tuvo resonancia pública debido a la magnitud del mismo. Por tal motivo, en conjunto con la Fiscalía, con asiento en la localidad de Villa La Costura, a cargo del fiscal de caso, el doctor Adrián Delillo, y asistente del Estado Amaya Ramiro. Comenzamos con tareas de campo. Y esto con una colaboración importante de la Dirección de Delitos, que depende de la subprendencia de investigaciones de nuestra policía, también de las oficinas de investigaciones que dependen de la Dirección de Seguridad Neuquén, con asiento acá en la capital, es que esa tarea de campo, del análisis, nos permitió que las pesquisas nos trasladaran hacia la vecina provincia de Río Negro, precisamente en la localidad de General Roca. Y gracias a invalorable apoyo y colaboración por parte del cuerpo de investigaciones judiciales que dependen de la policía de la provincia de Río Negro, es que pudimos llegar a una importante conclusión y solicitar 12 diligencias de allanamiento en esa localidad y también uno en la localidad vecina Cervantes, durando luego de una planificación, y esto también es un trabajo en equipo con la policía de la provincia de Río Negro, que esas 12 diligencias se llevaran a cabo de forma simultánea, afectando la cantidad de 60 efectivos, 15 móviles pertenecientes a la policía de la provincia de Río Negro, entre ellos el cuerpo especial COER, que es una unidad especial, similar a la Huespo, acá en nuestra provincia de Neuquén. Y también nosotros contamos con la importante colaboración de las oficinas de investigaciones Periferia 1, con asiento de la Comisaría Séptima de Plotier, la zona Periferia 2, con asiento de la Comisaría Quinta de la localidad de Centenario, totalizando unos 5 móviles más 12 efectivos, por supuesto a cargo de la coordinación operativa de la Dirección de Seguridad Interior Cundin de los Andes. De estas dirigencias de allanamiento pudimos recuperar elementos de interés para la investigación, en este caso indumentaria, telefonía, elementos de comunicación que fueran utilizadas por los autores de este ilícito, y también los 3 vehículos que fueran utilizados también para este hecho, que es un Volkswagen Amarok, un Chevrolet Celta, también una Toyota Corolla, también la suma de dinero de 2.300.000 pesos argentinos, 300 dólares, un arma de fuego, calibre 38, cartechería varias que totalizaron unos 100 aproximadamente, entre 9 milímetros y 38, elementos que nosotros son indubitables, que pertenecen a la víctima, y por supuesto la aprehensión de 5 hombres cuyas edades oscilan entre 26 y 46 años de edad, y una mujer de 46 años de edad. Ellos fueron algunos de los protagonistas en este lamentable hecho que tuvimos, y que tuvimos un buen resultado por fortuna. Así que, bueno, resaltar este trabajo en equipo entre tanto las unidades hermanas de nuestra institución, como así también de nuestra policía hermana, que es la provincia de Río Negro. Última palabra, bueno, para agradecer realmente a la policía de la vecina provincia de Río Negro. Demostramos que esta forma, trabajando en conjunto, en forma organizada, entre todas las fuerzas, vamos a poder obtener resultados muy satisfactorios. Y, bueno, y finalmente felicitar, felicitar a nuestra policía, a sus autoridades y a todo el personal que ha tenido a su cargo las tareas de investigación, en este caso, y que diariamente trabajan en forma muy dura, a veces en condiciones bastante complejas, bastante difíciles. Cuestión que nosotros estamos tratando de mejorar, de que el equipamiento necesario, que la capacitación necesaria, que todas las herramientas, todos los elementos que sean necesarios para poder mejorar el funcionamiento y la forma de trabajo de nuestra policía sea cada día mejor. Quedó demostrado la semana pasada, con la entrega de gran material, el equipamiento que fue adquirido, una de las mayores inversiones que se realizó en la historia de la provincia, en materia de equipamiento para las policías. Y, bueno, afortunadamente, rápidamente, los resultados se están viendo, estamos encontrando soluciones a cuestiones que lamentablemente ocurrieron y que, bueno, vamos a tratar de que no vuelvan a ocurrir. Pero felicito, reitero, felicito a todo el equipo que trabajó en esta investigación por un excelente trabajo. No sé si quieren alguna pregunta. ¿Podemos hacer ruedas después? Sí, sí, sí. ¿Estamos, no sé? Bueno, entonces estamos. Listo.